Aquí seguimos con los videos en vivo tras las cámaras de mi compa Dani, mi compa Jaciel, pero ahora por aquí con... Los compas de... los de la muestra, compadre. ¿Cómo dice, compa? ¡Arremáquese, viejote! Chale, mi compa. Puro Sugar Life, viejo. ¡Sancho, chau! Y puro Morelos, viejo. Puro Morelos, ¿cómo no? Y puro Durango, compadre. Dice Pausel Rosasí, mi compa, los temas bonitos. ¡Qué chulos ojos! Los que tiene esa linda joven que estoy mirando. ¡Qué miradita! Esa que me está matando, yo la voy a convencer. Chale, con polices, y así son a los de la muestra, mi compa. Es tan bonita. Su hermosura me he deslumbrado con sus encantos. Es tan bonita. Que le voy a hablar de amores, de chulada, de mujer. Y qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos. Ojitos que provocan el juego del amor. ¡Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos! Ojitos que provocan el juego del amor. ¡Eso, y arrebángase, mi compa, Chucho! ¡Rásguenle, rásguenle, viejo! Y así suena. Grupo Vigilante, compadre. Y los de la muestra y puro Sugar Life. ¡Arrebángase, mi compa, Ronnie! ¡Arrebángase, mi compa, Ronnie! ¡Arrebángase, mi compa, Ronnie! ¡Arrebángase, mi compa, Ronnie! ¡Qué chulos ojos! Y son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Y cuando me miran. Y parece que estoy soñando y no quiero amanecer Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor